buenos días euro dólar marco de una hora haciendo el segundo pivote así está cuento por acá primer pivote y segunda información calidad pues este bueno de calidad sí pero fue más temprano más temprano esta formación en p ahora siendo la segunda formación en 4 horas también está en un rango próximos niveles de resistencia aquí va a encontrar 116 20 después el 116 50 esa zona para tomar utilidades libra dólar marco de una hora parecido al euro es de máxima calidad se pivote cuando está en el promedio móvil de 20 periodos por ahora sí está la libra tenemos que ya extendió a la baja ya es hora de un buen rebote en estos activos que tienen como paridad el dólar el andes en una hora alcista en cuatro horas todavía alejado el promedio de 4 de periodos es un precio justo para ese negocio landes esta zona 06 563 veremos qué pasa en esta jornada el día de hoy marco diario siendo el rebote el australiano dólar también rebotando este está haciendo el primer pivote entonces se considera un primer pivote después de una bala envolvente los retrocesos de una resistencia se convierte en soporte por ahí va dólar canadiense en una hora más bajista que alcista lo veo por debajo del promedio por irán al 131 23 el dólar canadiense si lo miramos en cuatro horas es un pivote que está fallando puede encontrar oferta entonces podríamos ir a visitar el próximo nivel de soporte que es el 131 22 que me llama la atención y es que estamos alcista en este diario este diario es alcista miren aquí hay que tener en cuenta algo muchachos y muchachas un precio que viene cayendo rebota y aquí está haciendo el pivote pero si este pivote esto sería un mínimo mayor lo vemos así como una p pero si eso falla se convierte en un máximo menor en un pivote bajista esto es muy común listo me gusta que hablar con la cámara pues a través de la cámara con ustedes que verán que aquí no hay un robot que es un ser humano entonces en el dólar jen que decimos cuidado doble techo por aquí en una hora yo la verdad lo estoy viendo más corto el euro jen en una hora alcista euro jen resistencia en estos niveles están plenas resistencia de los que vengan largos ahí es hora de tomar utilidades recordemos nadie nadie se quebró haciendo utilidades nadie siempre somos muy románticos queriendo más y más pero realmente el precio puede que no nos lo den para eso se llama una gerencia hay que ser gerencial me gustaría ver aquí en el euro jen para poder entrar en largos es un pivote en esta zona un pivote así como lo estoy describiendo en el dibujo ya se montó por encima del promedio que esperaríamos que consolide por esa zona para entrar en largos el franco suizo pero venga una cosa que me faltó en el euro jen en diario es que está haciendo un rebote si obvio cierto puede ser el segundo pivote bajista podría ser puede ser se está montando por encima del promedio cosa que me gustaría pues para favorecer los largos y recordemos que los activos cambian de tendencia de marco menor a marco mayor el franco suizo después de un movimiento muy fuerte al alza retrocediendo en cuatro horas me gusta me gusta el retroceso del franco suizo en una hora miren eso veremos si consolida en ese promedio después de un movimiento fuerte siempre va a venir un movimiento suave movimiento de consolidación de compostura el mercado respira vamos a mirar el mundo tenemos lo que es el estándar ampurs tenía una operación de nuestros días bueno el spa y esto está haciendo bajista nasdaq una hora los jones en fallos estamos en la apertura la apertura a las 8 y 30 esto por acá por estos niveles que podría formarse un pivote un pivote alcista opinan ustedes con el spa y el nasdaq bajista 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 jones también fallando pero ahora como el contexto es un mercado que está haciendo bajista aquí en el dow jones si miramos cuatro horas de estos índices por ejemplo el standard ampurs podría estar formando un pivote y dejar una cola de piso eso es muy común pero en lasdaq si le están dando látigo esto cae el nikkei por encima del promedio podrían venir largos hay un diario podría hacerlo largo en el nikkei también el bitcoin en una hora consolidando en todo el promedio el precio justo miren que el bitcoin hombre no se demora nada para caer bajan ascensor hay una un dicho que dice los mercados bajan ascensor y suben una escalera claro ejemplo aquí miren todo lo que se tardó de pasar de 6.322 a 73.58 el bitcoin subió una escalera y bajan ascensor no le importó nada ni soporte ni resistencia pues no soporte en este caso así pasa el petróleo es bonito bonito el petróleo me gusta es largo ataque voy a dispararle ¿qué es? un pivote un pivote bajista que coincide con el diario que está en máximo menor sí coincide con eso podría ser también bajista vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa el oro bonito un retroceso al 11.96 me gustaría en el oro para empezar a comprarlo una vez la envolvente en 4 horas bueno y nuestro amigo el DAX índice europeo está haciendo un retroceso si miramos 4 horas ha estado la tendencia bajista al DAX le puede faltar un sacudón por acá al 11.8.12 para empezar nuevamente en largos diría yo pero no es lo que yo diga lo que el mercado haga entonces vamos a ver si este una hora responde por ahora pues las conclusiones las oportunidades que veo pues más claras son el petróleo con resumidas cuentas y en las monedas oportunidades que yo vea claras esperar aquí esperar el euro dólar en 4 horas me gusta saberla me gusta lo que está haciendo el euro dólar en 4 horas que hago una consolidación por aquí por estos niveles y nos fuimos listo bueno un saludo nos vemos chau chau